Bueno, uno de los temas que ha marcado la jornada fue sin duda la resolución del caso Carayma. La ministra a cargo del caso, Jessica González, acreditó los delitos, aunque sobreselló el caso por prescripción, digo, de los hechos. Vamos a conversar en torno a este tema junto a Juan Carlos Cruz, quien es precisamente uno de los denunciantes de este caso, del religioso Fernando Carayma. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas noches. Hola, Cristian. ¿Cómo estás? Bien, bien. Buenas noches. ¿Cómo estuvo ese regreso a Estados Unidos? Tengo entendido que llegaste hace un par de horas atrás, ¿no? Sí, me fui anoche a Santiago y llegué hoy día y apenas aterrizamos en Dallas. Me llamó Juan Pablo Hermosilla, que a las 11 iban a haber fallo. Entonces, ahí en Dallas me enteré de todo y me llamaron. Bueno, ya ha sido, me subí al avión, llegué a Filadelfia y ha sido a hablar por teléfono todo el día. Claro. ¿Tú sabías que hoy día se iba a tener novedad en torno al caso o lo sorprendió a todos? No, 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 no. Sabíamos, sabíamos. Juan Pablo había hablado con la magistrada, entonces sabíamos. Lo que pasa es que yo no sabía exactamente a qué hora. Perfecto. Y no sabíamos qué, no sabíamos qué iba a decir. ¿Cómo los sorprende? ¿Cómo les llega esta noticia de la acreditación de los delitos y de la prescripción del caso? Es fuerte oírlo, ¿ah? Es fuerte oír que finalmente se acreditan los delitos de Fernando Caradima, un verdadero monstruo. Y, bueno, la prescripción lo sabíamos y nos lo esperábamos. O sea, no es una sorpresa. Y, bueno, y eso es importante porque la gente me dice, ay, pero qué mal. No, no, nosotros partimos queriendo acreditar que todo lo que nosotros decíamos era verdad. Y eso se logró. Difícil, pero se logró. La magistrada hizo una labor excelente y nuestro abogado, por supuesto, es un lujo. Y entonces salió todo bien como lo esperábamos, digamos, que iba a ser. Juan Carlos, de esta manera se estaría, no sé, me imagino, cerrando un ciclo en este proceso que abrieron ya hace ocho meses que comenzó esta investigación. Pero ustedes, bueno, hicieron la denuncia un tiempo atrás. Ya son aproximadamente un año, un año y medio desde que se va a conocer este caso públicamente. Como dos años. Bueno, aproximadamente, tienen razón, dos años. ¿Se cierra ya un ciclo o quedan más aristas por seguir investigando? Mira, se cierra, definitivamente sí se cierra un ciclo, pero en el fondo se abre otra etapa en la historia de Chile, yo creo, con este tema. Este caso ha sido tan grande y tan emblemático y ha expuesto a toda una institución que en el fondo quería llevar siglos, se podría decir, escondiendo este tipo de cosas. Empezó en Estados Unidos, siguió por Europa, bajó a Chile y te diría que no hay país que no tenga sus cuentos. Ahora, en lo que nos toca a nosotros, yo creo que es un caso tan grande que removió a todo el país y que ahora en Chile, gracias a Dios, se puede hablar de abuso y el abuso sirva de, no sé, que tengan cuidado, porque ahora el abuso se castiga en Chile y es un tema que se habla y se va a castigar. Entonces, que todos los que sean abusadores y todos los que son abusadores, prepárense porque ahora ya no se la van a sacar tan fácil como han caminado por años en nuestro país. Sobre lo mismo, Juan Carlos, mientras te escuchaba, de cierta manera pensaba también de todo lo que ustedes tuvieron que pasar en las acusaciones que hubo de muchas personas en la palestra pública que los acusó a ustedes derechamente de estar mintiendo con esta resolución judicial, donde ya hay una verdad jurídica que comprueba los delitos. ¿Se sienten más tranquilos? ¿Están más en paz? Por supuesto. O sea, fue tremendo ver los insultos de gente al principio. Fue maravilloso, por otro lado, si uno lo mira del otro lado, ver a toda esa gente que no necesitaba de fallos de jueces ni de Vaticano que te creían, como es tu familia, como es los amigos, la gente que nos apoyó desde un principio. Incluso la gente que se fue adhiriendo después de que tuvieron tiempo para pensarlo, en el fondo. Yo creo que sí, que es el cierre de un ciclo y la verdad es que no pienso en los insultos ni en las teorías de que éramos unos confabuladores y queríamos destrozar la iglesia, porque en el fondo ahora está comprobado que no éramos ni uno ni lo otro, que éramos cuatro hombres que sufrieron mucho a manos de este monstruo y que queríamos que la verdad se supiera para que él nunca más pudiera abusar a nadie más y siguiera ejerciendo ese poder destructivo y espantoso que tenía encantado como una serpiente a tanta gente de Santiago. De cierta manera, Fernando Caraíma era un personaje muy conocido en la curia de Santiago y costaba mucho, a mí me dio la impresión durante estos meses de que algunas personas se convencieran de estas acusaciones que presentaron ustedes, sobre todo en primera instancia. ¿Te dio la misma impresión? ¿Y cuáles son los personajes o las personas que tú destacarías en este proceso que tuviste que pasar? Ya lo decías, por ejemplo, con Pablo Hermosilla, todo ahogado. Mira, te voy a decir primero, yo creo que alrededor de Fernando Caraíma ha habido un manto de encubrimiento espantoso. Ya lo dice el fallo, que desde 1962 se pueden acreditar modos de actuar y abusos de Fernando Caraíma. Entonces, es muy increíble que, no sé, yo ni había nacido en el 62, pero que a través de todos estos años se haya mantenido un sacerdote, un hombre, un criminal, escondido y pudiendo moverse a pasto por donde quisiera. Entonces, para mí me llama la atención toda esta gente que lo ha encubierto en términos de poder económico y ciertos empresarios, pero también, y lo que encuentro gravísimo, es que varios arzodipos de Santiago supieron de cosas siniestras en el bosque, si eso, quizás no de abusos sexuales, pero de cosas siniestras y callaron. Y después ya el que coronó todo, el que se llevó a la guinda la torta, es Errazuri, que actuó en manera criminal, o sea, sin duda. Y ahora tenemos obispos en la conferencia episcopal que supieron de esto y se callaron, como Arteaga, Barros, Bacareza, Valenzuela y Collatit, que son cinco del bosque, y que siguen ahí pontificando por las dioses y de Chile, y eso es una vergüenza, es una vergüenza. Juan Carlos, tú en Twitter, de hecho, publicas que no te gustaría hacer la conciencia del cardenal Errazuri y de los obispos Arteaga, bueno, los que nombraste tú, y más fueron abusados por este monstruo. ¿A ti te consta que quizás hubo abuso de actuales sacerdotes? No, no es que quizás hubo abuso de un montón. Bueno, en el fallo hay varios que lo cuentan. Pero hay otros que no han salido en el fallo y no han salido, que nosotros sabemos que hasta podrían romper la prescripción o haber roto la prescripción, y no hablaron, porque nosotros no somos un paradigma que obliga a la gente a hacer nada, y menos un tema como el abuso, que es una cosa tan personal, y que ciertamente incluso a veces ha causado gente que se haya quitado la vida por este tema. Entonces, uno no puede obligar a nadie a hablar, aunque sea para el beneficio de que se rompería la prescripción. Entonces, sí, hay mucha gente que son víctimas silenciosas, que nunca han podido hablar, ni se han atrevido, y con toda razón, y tienen todo el respeto mío, y sé que de todos los demás. Pero sí, hay un montón de gente, y es una vergüenza. Imagínate que si Errazulis hubiera oído desde cuando se están haciendo alegatos y pidiéndole que haga algo, y se cayó y no hizo nada. ¿Desde cuándo están estos obispos por ahí y montones de estos otros sacerdotes que escondieron, escondieron, escondieron? Eso, para mí, es criminal. Entonces, a mí en este momento que los hechos se han comprobado, que el país ya tiene una idea clarísima de quién era Fernando Caradima, que estos hombres todavía tengan la conciencia tranquila, no creo. Juan Carlos, te quiero agradecer que estemos conversando a esta hora en directo. Bueno, tú estás en Estados Unidos, hay una diferencia horaria. Y mientras conversabas también, y mientras preparaba esta entrevista, lo decías, tú aterrizaste en Estados Unidos, y se conoció esta noticia de que la ministra en visitia, Jessica González, ha acreditado los delitos sexuales cometidos por Fernando Caradima, pero que ha sobrecedido el caso. Dentro de todas las entrevistas que revisaba, que te han hecho, hay una que me llama bastante la atención, son declaraciones que viste tú a una radio, donde dices que Caradima estaría o no estaría cumpliendo las condiciones que puso el fallo del Vaticano. Te pido que hagamos una pausa y al regreso sigamos conversando de este y un poco más del tema. Y también me gustaría que conversáramos sobre la fundación, la fundación que hoy día tuvo un hecho bastante importante. Lo conversamos a la vuelta comercial, ¿te parece? Vale. Perfecto, Cristian. Muchas gracias. Pausa, volvemos de inmediato. Seguimos conversando con Juan Carlos Cruz, uno de los denunciantes del caso Caradima, por esta información que ha marcado la pauta nacional. Juan Carlos, ¿sigues ahí, cierto? Sí, aquí estoy. Perfecto. Estaba leyendo una entrevista que tú das durante este día a Radio ADN, donde tú cuestionas que Caradima esté cumpliendo con el fallo Vaticano. Te voy a citar textual. Caradima estaría recibiendo agentes, algo que tiene prohibido, manejando celulares y recibiendo a sus seguidores. Tiene una especie de organización dirigida por el celular y sus cómplices, los sacerdotes Diego Osa y Juan Esteban Morales. Eso es cierto. Aunque Sati salió a desmentirme, mira, yo no quiero echar al agua a quien me ha dado, pero es una información de primera fuente, aparte de otras que no están comprobadas, porque es gente que muy amablemente nos quiere ayudar y todo, y nos ha dicho que lo han visto en Viña. Otros nos contaron que una persona que trabajaba allá nos dijo que había visto Caradima en las termas del corazón. Pero yo sí sé de buena fuente que Caradima recibe, o no sé si recibe ahí, pero ve a ex peligreses y a ex sacerdotes que lo ven, y eso está prohibido por la sentencia vaticana. Algo que está prohibido, efectivamente, por el fallo vaticano. ¿Qué te gustaría a ti, Juan Carlos, que pasara con esto? ¿Que se cumpliera? ¿Que se olvidara? ¿Te gustaría dar vuelta a la hoja? No, yo quiero que la sentencia vaticana se cumpla al pie de la letra. ¿No te parece increíble que ya va a ser casi un año de que fue la sentencia, o por lo menos faltan dos meses para que se cumpla un año de la sentencia vaticana, y la iglesia no haya actuado con mayor rapidez, con mayor celeridad, para encontrarle un hogar definitivo a Caradima, que recién el 4 de diciembre empiece la visita apostólica ordenada por el Vaticano para la unión sacerdotal, después de toda la mugre que se encontró ahí, que se hayan demorado tanto, tanto, es increíble la lentitud y la poca urgencia. Lo que a mí me choca tremendamente, no todos los obispos, y rescataría a Cristian Contreras, que se la ha jugado muchísimo, te lo digo, pero a mí me sorprende los obispos, entre Sati, los del Bosque, en su época de Rasuri, la lentitud contra esto, que gritan porque la gente se separa y se vuelve a casar, que gritan porque los guíais se quieren casar, que gritan por A, que gritan por B, pero sin embargo han oído de abusos, ya hay rumores de abusos contra niños, contra adolescentes, contra jóvenes vulnerables, y nos quedamos absolutamente callados y hay un silencio sepulcral y las cosas se mueven a un ritmo, pero tremendamente lento. Eso tiene que cambiar, se han dado algunos pasos buenos, como publicar la lista de sacerdotes, hay muchas cosas que se han publicado, que se han hecho que son buenas, pero no con la urgencia con la que saltan por otras cosas que a mi modo de ver son estupideces. Esta moral relativa de ciertos obispos no puede ser, o es uno o es lo otro, pero elegir no se puede, y a mí eso me da ira, ira, ver esta moral relativizada y moral selectiva, te diría más, moral selectiva de ciertos obispos. No me parece, y no les creo. Juan Carlos, yo en el primer bloque de la entrevista te decía que esto de cierta manera marca el fin de una era, tú decías que efectivamente marca el fin de una era, pero faltan cerrar otras etapas. ¿Cuánto falta a tu juicio para que se cierre definitivamente este caso y tú, James, José Andrés, puedan también empezar a vivir su día normal? Porque tú tienes tu día en Estados Unidos, vienes a Chile, pero también me imagino que quieren en algún momento olvidarse de esto y poder concentrar, y lo vamos a conversar un poco más adelante también, su energía en lo que es la Fundación para la Confianza, que es la fundación que crearon después de esto. Mira, te voy a decir algunas cosas. Yo encuentro, o sea, yo te digo, mi vida nunca más va a ser normal, en el sentido de que yo me he comprometido a luchar para que en Chile y en todo el mundo y aquí donde vivo, nunca más se escondan los abusos. La otra cosa es que, a diferencia de Karadima, que ahora está cuidado por las monjas y en un retiro de penitencia y oración, y lo digo con un cierto sarcasmo, a nosotros nunca se nos va a olvidar los abusos, y a nadie de los que él abusó se le va a olvidar los abusos que recibió de parte de él. Y a aquellos que terminaron suicidándose, tampoco se nos va a olvidar los abusos que causó él. Entonces, yo te digo, mi vida nunca va a ser normal. Ahora, yo estoy tremendamente feliz y agradecido y comprometido con la vida, con lo que me ha tocado y con esto que me ha tocado vivir y saltar a la palestra y ser conocido en vez de ser una persona, tú sabes, como cualquier otra. Pero yo encuentro que hay que hacerlo, la vida nunca más va a ser normal. Sobre lo mismo, apuntaba y te lo preguntaba un poco entendiendo, porque hemos conversado antes y conozco cuál es tu historia, sobre lo mismo y la mención que haces tú también a la gente que se ha quitado la vida es un antes y un después. Ustedes también lo hacía mención en la primera parte de la pregunta, han creado esta fundación para la confianza. Me gustaría que le contaras a la gente en qué consiste y qué hecho especial también marcó el día lunes, el día de ayer, para ustedes en torno a la fundación. Mira, esto hay que darle crédito mucho a José Andrés Murillo, que es el presidente de la fundación y Jimmy y yo somos directores y José ha dedicado un tiempo enorme con Jimmy, que están ahí en hacer funcionar esta fundación, que en el fondo ya nos damos abasto para hacer todo lo que se nos está pidiendo y es una cosa maravillosa, una cosa que nosotros dijimos, esto no nos va a ganar, nosotros vamos a sacar cosas buenas de esto. Y José ya han firmado con distintas municipalidades, entre ellas Peñalolén, con Claudio Rego, para hacer prevención de abuso para padres y niños. Y en el momento estamos dedicados totalmente a la prevención en distintas comunas, distintos, nos llaman de todas partes, para poder hacer prevención de abuso. Ahora, también nos ha tocado que nos llegan casos de gente abusada y tenemos que encauzarlos y muchos psiquiatras y psicólogos están colaborando con nosotros y los guiamos en la forma correcta y abogados y eso. Entonces, para nosotros ese es nuestro orgullo, ese es como la alegría de este dolor sacar algo bueno y que en Chile ya no sea tabú hablar de abuso y que nadie tolere el abuso en cualquier forma en Chile. Eso no puede pasar más y menos la Iglesia. No, por supuesto, Juan Carlos, es un hecho bastante valorable a mi juicio que luego de algo tan fuerte, no hay palabras para describir, el dolor que ustedes han vivido puedan transformar todo eso en ayuda, esta transformación del dolor en esperanza en esta fundación que también vamos a compartir la roa en Twitter para la confianza donde ustedes están haciendo toda esta ayuda. Yo te quiero agradecer esta conversación que hemos tenido, ya son casi la hora que tenemos que cerrar, pero te agradezco en este día en especial donde sé y me consta que has conversado mucho con los medios y debes estar muy cansado también por el viaje, pero también te diste un tiempo para hablar con nosotros sobre este tema que es bastante difícil, pero te lo agradecemos. Y Cristian, yo te quiero decir algo bien cortito antes de que cierres, yo te quiero dar las gracias a ti y a CNN Chile, que ya lo dije antes, pero gracias a ustedes hemos logrado sacar la verdad adelante, porque como periodista te lo digo, pocas veces o muchas veces, pero uno le toca colaborar en un hecho que sale una verdad tan espantosa, pero tan cierta, y que los medios fueron los que colaboraron, porque si no fuera por ustedes, nosotros estaríamos todavía peleando con Errazuri. Entonces, francamente te quiero dar las gracias a ti y a todos los periodistas, productores y toda la gente que trabaja en CNN Chile por la ayuda que han prestado no solo a mí y a mis compañeros, sino a toda la gente que Karadima abusó y que tantos otros han abusado, cuánta gente evitaron que siguiera siendo abusada, y eso tiene que darle mucha satisfacción cuando se acuesten en la noche. Muchas gracias, Juan Carlos. Un tema que, te comento, también está siendo súper comentado en Twitter. De hecho, hay un hashtag que es arroba que pague Karadima, que es de los más comentados del día. Muchas gracias y que tenga una buena jornada allá en los Estados Unidos. Muchas gracias a ti, Cristian. Gracias a todos allá. Muchas gracias a todos ustedes por ver y escuchar esta entrevista. Ahora siguen informándose acá en CNN Chile.